antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones ahora sí sigamos con el vídeo hola qué tal amigos y suscriptores de youtube cómo están espero que se encuentren bastante bastante bien y sean bienvenidos un vídeo más de pokemon go y en este vídeo te voy a mostrar cómo hacer fly este método solamente lo recomiendo cuando esté disponible otra aplicación ya he subido otros métodos similares a este así que como traes altos limitados puedes intentar alguno de los otros métodos que ya he subido muy muy parecidos a este antes de que me regañen amigos cabe señalar que para este método se necesita pc yo sé que muchos van a decir que tal vez el site loatly es más fácil para instalar ipogo pero la ventaja de este software es que lo vamos a hacer directamente con la aplicación original y te va a salvar el pellejo cuando hay pogo no haya algún ipa firmado así que vamos a poder utilizar este método para hacer fly en pokemon go así que a continuación tuve mostrar cómo hacerlo para que sepas todo todo el procedimiento así que vamos a ver este vídeo y darle like y suscríbete amigos pues van a entrar a la página que les dejaré aquí abajo en la descripción les dejaré el link aquí abajo es esta de font easy y aquí como pueden ver hay compatibilidad ya con ios 15 cosa que me sorprende bastante mucho y el simulador para cambiar la ubicación se llama es este que está acá que se llama moq go y puedes falsear la ubicación en bastantes juegos que utilizan la ubicación también aplicaciones como los facebook whatsapp tinder y pokemon go y también harry potter wizard en caso de que lo quieras hacer ahí puedes simular también movimientos cambiar rutas que ya te estaré demostrando ahorita en el vídeo lo que puedes hacer con este programa y como ya mencioné te lo recomiendo solamente cuando la aplicación fly no esté disponible ni tampoco haya ipas para que puedas firmar con site lo atlee así que pues esta es una buena alternativa para que te saque de dudas o de algún aprieto ya que funciona solamente con la aplicación original de pokemon go y puedes también cargar rutas gpx que también te mostraré lo que puedes ser ahí con el gpx y aquí viene pues explicado de manera breve la guía y todos los pasos que debes seguir pero yo te los enseñaré en este vídeo así que acompáñame a ver este vídeo una vez lo descargues y todo te va a aparecer este mensaje y le vas a dar aquí a aceptar luego le vas a dar start en el botón verde y es importante que conectes tu iphone con el cable original a tu pc para que funcione este método ya que así no vas a tener problemas de compatibilidad ahí ya conecta y listo como puedes ver ya conectó en este caso me vine a farmear acá a colombia en lugares de centroamérica porque por acá me dijeron que estaba bastante interesante así que estamos en esta ocasión por acá andamos de parces en colombia saludos a la gente que nos mira de colombia y vamos a movernos acá en este caso tenemos acá arriba esta opción verde como un círculo que es para poder teletransportarnos o elegir cualquier parte del mundo que queramos y en la siguiente son de las rutas que ya te estaré mostrando a continuación y aquí abajo pues tenemos la opción para estarnos moviendo también aquí podemos por ejemplo si nosotros queremos ir a otro país del medio oriente le podemos dar aquí move here y aquí ya estaríamos moviéndonos a este país de medio oriente que es un país bastante interesante así que ahorita vamos a ir ahí y así de fácil es como tú puedes pasarte a medio oriente tan rápido en el juego con este programa así que estamos ahí está bastante desolado por acá si quieren que haga un vídeo de que hay en siria o en lugares desolados déjamelo saber y lo estaré trayendo aquí a el canal y pues estábamos en ese lado y vamos a empezar a farmear les voy a mostrar más opciones que trae la otra opción que les quiero mostrar es esta no sé si han escuchado de moverte de punto a punto de un punto a a un punto b que es esta la que está aquí marcada arriba en verde que es como una línea diagonal y ahorita vamos a crear una ruta acá y vamos a elegir de dónde a dónde queramos ir y aquí abajo tú puedes elegir la velocidad depende si quieres ir caminando quieres ir a velocidad como si fueras en un vehículo entonces es muy fácil hacerlo por ejemplo si nosotros ponemos la velocidad máxima pues iremos a 100 kilómetros por hora como pueden ver ahí y aquí ustedes pueden elegir en cualquier parte pues de este mundito qué parte quieren visitar entonces cuando eliges de punto a punto puedes ir por ejemplo aquí y te puedes ir moviendo un poco aquí donde voy tocando es las partes donde pues nos vamos a ir para que ustedes te den una idea de más o menos por dónde vamos a ir no es tan impreciso es muy ligero la precisión que tiene desviada un poco el programa pero pues hace su función me gusta bastante pues que directamente la aplicación original podemos ser flys yo te voy a mostrar esta otra opción en esta otra opción que tenemos acá vas a poder crear varias rutas por decirlo así de manera aleatoria aquí nos vamos a empezar a mover de manera aleatoria ahí más o menos te va a trazar una pero como te mencionó va a haber un poco de radio de imprecisión o se pudiera decir así en lo que nos vamos a poder mover y seguir por porque paradas terminar o si deseamos continuar pues podamos a poder continuar con las rutas que estemos haciendo ahorita yo te voy a mostrar cómo funciona lo del gpx cómo puedes cargar los archivos del gpx y para qué funciona esta opción así que vayamos a la opción del gpx bien amigos pues para los que se pregunten para que es el gpx esta opción te permite cargar archivos predeterminados de porque paradas o lugares buenos para poder farmear incluso hay foros en internet por aquí te voy a mostrar uno donde te aparecen varias coordenadas o zonas bastante recomendadas por los fly o por gente que utiliza este software que se está esta página de acá tú te puedes meter y aquí vienen varios lugares que te gustarían conocer o serían de suma importancia porque hay muchísimas porque paradas entonces tú vas a elegir el archivo que quieras acá lo vas a descargar y lo que vas a hacer es en el programa una vez lo lo pases al para la computadora lo guardes y en el programa vas a poder elegir aquí la opción de gpx y lo que tú vas a hacer acá va a ser cargar el el archivo que descargaste que sería el archivo gpx y ahorita vas a ver que te mandaría al lugar del archivo descargado cuando le demos acá en la opción de gpx aquí ya te pondría la opción de elegir el archivo y tú nada más le darías acá y ya estarías listo en la zona a la que nos fuimos o en la zona a la que descargamos el archivo gpx donde hay muchísimas porque paradas y puedes hacer también rutas aleatorias que es un lugar que me parece bastante interesante al hacer rutas aleatorias y bien amigos hasta aquí el vídeo espero que les haya gustado no olviden compartir suscribirse y seguirme en todas mis redes sociales nos vemos en el próximo vídeo amigos bye bye y y Gracias por ver el video.